Este es el embalse más grande del Valle del Cauca y uno de los más grandes de Colombia Y en el vlog de hoy nos agarró el espíritu del Paterperrimio y nos tiramos para el Lago Calima Un lugar hermoso lleno de aventura y cultura Pa' que respete, así es Hola parceros, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hey parceros, hoy nos encontramos aquí en Calima, el Darién Todo este pueblo remonta a su cultura sobre el embalse más conocido como el Lago Calima Les voy a contar un poco de la cultura de este pueblo que básicamente se ve reflejada en el Lago Calima Hey parceros, el embalse es artificial y fue creado en 1966 con el fin de crear una hidroeléctrica Es un pueblo muy colorido, lo cual los colores reflejan riqueza cultural Además que los colores se han convertido en símbolo de identidad para el pueblo Que sí es muy colorido A primeras impresiones estamos viendo un pueblo muy colorido, me parece muy bonito También al ser un lugar frío, las casas de colores ayudan a levantar el ánimo de los habitantes Hace muchísimos años estas tierras ya eran habitadas por la cultura Calima La verdad es un pueblo súper tranquilo, les voy a ir contando toda la cultura de por acá Son como muy parecidos a los pueblos del Quindío Oiga, cordialmente invitados, si ustedes andan en el Valle del Cauca Es imperdible la visita aquí al Darién, al Lago Calima Tiene una infraestructura muy antigua, muy bonita, muy parecida al eje cafetero, al Quindío Acá les trae esa maquilla que acaban a pasear los perros Parceros, y les cuento que este lago se ha convertido en el lugar ideal para actividades acuáticas No parceros, esta es una de las entradas aquí al Lago Calima Primera impresión, hace mucho viento, ¿no? Hace mucho viento y no es el mar Aquí dice que el lago no es un lugar apto para bañistas Parceros, aquí el Lago Calima ocupa el tercer puesto en vientos a nivel de toda América Y es por eso que aquí vienen a hacer muchos deportes que tienen que ver con aire y con agua Porque aquí tenemos la cordillera y vienen todos los vientos Llegamos como una especie de muelle donde vamos a hacer creo que un paseo en la ancha Parceros, este lugar es ideal para los amantes de las aventuras Bueno, me voy a meter acá el yate, este vale 250 mil pesos ¿Cuánto tiempo? 250 mil pesitos una hora en esta nave Este vale 150 el de aquí Y este de aquí tiene su resbalador, qué chimba mano 130 la motico de agua pero entre semana Bueno y este se llama Cuey que es un deporte del cual te pones esto aquí Te vas con la lancha así Esta es una de las mayores obras de ingeniería de Colombia Según habitante este lago tardó 5 años en llenarse Esto es una de las mayores obras de ingeniería de Colombia El lago Calima La zona privada del lago Calima Y por acá ya vemos mansiones de todo Aproximadamente más de 19 kilómetros tiene este lago Bueno y este barco tiene una terracita Mela, mela, mela La verdad es que esto es un parche muy bacano mano, me encanta Aquí en el Valle del Cauca Esta es la ruta por el Valle del Cauca Este lago es tan grande que se comparte entre varios municipios del valle Todo lo que estamos viendo aquí son muelles privados y casas privadas Y en esa mansión Y está rodeado de mucho lujo Estamos en las cuatro casas de un cigujano Obviamente aquí paran para bañar Y obviamente vamos a bañar Dicen que esta agua es poco oxigenada Tengo que tirarse con chaleco Vamos ¿Cómo está el agua mano? Papi, está una chimba Esto es el parche de la venta arriba ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué respete? ¿Para qué corriente no? Parcero, aquí también se puede alquilar el jet ski La verdad está una chimba el parche aquí Este parche no es solamente para los aventureros Sino que también para los que les guste contemplar la naturaleza y la cultura Usted llega y también hay varios parches para acampar y también para alquilar fincas A solo dos horas de Cali Y también se puede hacer el recorrido en cuatrimoto Hey parcero, ¿ustedes qué opinan de todos estos parches? De la cultura y de la belleza de este lugar del Valle del Cauca Espero les haya gustado mucho Pa' que respete